Hola que tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal Creaciones Betina en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta práctica cajita para que regales a alguien especial es una cajita económica y muy fácil de hacer, espero les guste también quiero recomendarles el día de hoy este vídeo cuando no sepas que regalar a tu pareja o amigos mira este vídeo es un regalo bastante original así no dejas pasar fechas especiales ya que es un detalle súper fácil de hacer paso a paso en el canal regalas siempre amor, si no te has suscrito a este canal te recomiendo que lo hagas, ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vamos a utilizar cartón duples, corta un cuadro de 20 x 20 centímetros y en sus cuatro lados vas a trazar 4 centímetros vamos a cortar en estos extremos para armar la base de la cajita y vamos a doblar o hacer los quiebres antes de hacerlo pueden repasar con la tijera para que lo hagan más fácil y vamos a armar así nos quedaría así vamos a tomar cartulina negra y vamos a cortar todas las partes así para que formemos la parte interior nos quedaría así, acá lo que hice voy a cortar corazones con este papel glitter, es un rojo vamos a hacer estas rayas, estos corazoncitos y vamos a hacer estas moritas vamos a pintar los dos corazones hacemos estas hojitas o ramitas con marcador verde voy a decorrer haciendo acá unos punticos pueden hacer corazoncitos con marcador fluorescente voy a hacer estas bolitas vamos a hacerlo en sus cuatro lados ahora vamos a tomar cartulina fucsia y negra la vamos a pegar vamos a cortar un rectángulo dos rectángulos digo y vamos a doblar un centímetro al lado y lado de cada rectángulo esto sería para hacer la tapita de la cajita vamos a aplicar acá silicona líquida en este extremo donde doblamos el centímetro y vamos a pegar así acá lo que hice fue pegar cuatro fotos y una animada ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicona líquida en los extremos y vamos a pegar tiritas de cartulina cortamos acá hacemos lo mismo acá en esta parte eso lo hacemos en ambos lados ahora vamos a cortar un corazón el tamaño que ustedes deseen pues que no tape pues las fotos vamos a doblar acá en la mitad y vamos a cortar sería para pegarlo acá así acá ya está pegado y terminé de pegar estas tiritas blancas ahora voy a pegar acá en esta parte ahora acá vamos a copiar un mensaje un mensaje vamos a hacer dos corazoncitos si hay uno rojo que sería él y ella vamos a delinear hacer los ojitos la manito acá vamos a hacerle esta base vamos a hacerle a esta las pestañitas y la boquita como en forma de besito y ya las dos manitos que se cojan acá acá voy a decorar con este marcador voy a hacer unos corazoncitos para que se vean más lo vamos a delinear con marcador negro vamos a cortar yo imprimí una imagen en google vamos a tomar fotos abrimos la cajita y vamos a pegar acá este conejito este conejito es de sea que nos abra así nos quedaría así acá lo que dice voy a pegar unos corazones para decorar ahora vas a coger una tira en cartulina de 2 por 15 centímetros y vas a escribir te amo doblas así en los extremos un poquito para pegar luego acá en las manitos del conejo recuerden que la imagen es la que más les guste a ustedes y voy a pegar este corazoncito acá para decorar voy a tomar papel seda voy a picar y colocamos los chocolates vamos a cerrar y vamos a coger cinta papel y vamos a hacer esto a envolver así cortamos acá que les quede floja para que la puedan abrir fácil y vamos a pegar acá con cinta vamos a tomar igual la misma cinta papel es de 2 centímetros hacemos esta pues hacer el moño así como lo estoy haciendo en caso de que no pues no sepan hacer moños pueden comprarlo hecho ya esos moñitos los venden hechos voy a pegar acá y acá doy vuelta voy a cortar acá esta parte y voy a darle vuelta acá de nuevo voy a pegar con cinta en ambos lados para asegurarlo bien acá pegué una cinta y pegamos el moño bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado manito arriba si es así compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima chau chau chau